La casa productora Argos, que dirige Primero Ibarra, hizo un proyecto que va a llamar mucho la atención. Desde el punto de vista técnico es un proyecto muy interesante, porque también decidió llevar las apariciones a las salas de cine con la nueva tecnología 4K. Para esto utilizaron la cámara F65 de Sony. Es la primera película que se hace en México en 4K con la cámara Sony F65. Aquí una entrevista con el director ejecutivo de Argos, Marco Antonio Salgado, en el que me cuenta cómo es que llevaron a cabo este proyecto, este proyecto de llevar la Zafaricio al cine en 4K con la cámara Sony F65. Mi querido Marco, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento aquí en el Festival de Guadalajara. Cuéntame esta experiencia de hacer la primera película 4K de la historia de México, la Zafaricio. Muy satisfecho con el resultado. Las posibilidades que te brinda la cámara con la que nosotros trabajamos son prácticamente infinitas. Lo que veo en pantalla, cada vez que revisamos material, cada vez que vemos, no deja de sorprenderme. El nivel de detalle, el nivel de color, el nivel de imagen, el resultado de imagen que tenemos, la verdad es que es muy satisfactorio, muy sorprendente. La primera película de film 4K aquí en México era un reto muy atractivo por todas las posibilidades que sabíamos que nos brindaba la cámara. Posteriormente hicimos una serie de pruebas para compararla con otras cámaras y sin duda fue por mucho la que mejores resultados dio. Empezamos a hacer todo un camino para el manejo de datos, para el manejo de imagen, para las protecciones, los respaldos. Que fue un proceso al final del día bastante rico, bastante interesante y que nos ha dejado muy contentos. Pero mientras lo vivíamos fue un proceso aproximadamente de dos meses, dos meses y medio en prepararnos para trabajar con esta cámara. De hacer pruebas, de redefinir muchas veces el tipo de filtros, el tipo de iluminación que necesitaba preparar mi fotógrafo. Y necesitaba darle todo el tipo de seguridades en el dominio del instrumento de su trabajo creativo. Dime tres cosas que aquel que vaya a hacer una producción en 4K, que vaya a hacer una producción con una Sony F65 para capturar en 4K, debe tomar en cuenta y no debe de olvidar. El primero es convencerse que es la cámara adecuada para el proyecto. Hagan todas las pruebas que presupuesto y que convenzan al equipo de renta de equipo, que se alíen con ustedes para que puedan hacer todo ese tipo de pruebas. Al hacer todos los ensayos de la ruta del flujo de trabajo, van a ver, van a notar que por lo menos en esta ocasión es más barato trabajar con la F65, tanto en ruta de trabajo como en manejo de datos. Como para los elementos posteriores de la postproducción. El tercer tip que yo les podría dar es ninguna precaución extra en el respaldo, en el manejo, en el almacenamiento de la información. Procuren ir con los mejores discos duros, asesórense en ese sentido, los mejores discos duros para su almacenamiento. Además, no dejen de almacenar en las cintas LTO. Respaldar muy bien, no escatimen en los elementos, en los discos duros, porque a lo mejor hay otros. Hay algunos que son los mejores, que después están un poquito más que los habituales, pero se compensa con los ahorros que le genera la cámara en otros aspectos. Y ahí es donde no hay que escatimar, en el almacenamiento y en el manejo de la información. En este caso, ¿tú almacenaste en qué discos duros? En G-Ray Tech, que serán arreglos de cuatro discos duros de tres teras cada uno, que tienen una capacidad de almacenamiento de nueve teras y tienen que dan tres de respaldo. Ahí tengo, y cintas LTO, por supuesto. Muy bien, gracias por compartir esos tips, que luego no siempre es fácil. Sí, no, porque mucho gusto. Gracias.